El siguiente podcast es presentado por Tecnoalimentos Expo está a punto de comenzar 100 empresas, más de 3.000 metros cuadrados 3 días de exposición, encuentra lo último en tecnología alimentaria Te esperamos en el World Trade Center de la Ciudad de México del 7 al 9 de agosto Informes y registro en expotecnoalimentos.com Tecnoalimentos Expo 2012 Tecnología aplicada a la innovación Esta semana en Frecuencia Alimentaria Las moras azules pueden proteger el ADN Nueva tecnología incrementa el sabor de las bebidas con ayuda de ondas sonoras Consumo de lácteos puede alargar la vida Todo esto a continuación Las moras azules pueden proteger el ADN El jugo de moras azules puede reducir el daño oxidativo al ADN en aproximadamente un 3% y disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y degenerativas según un nuevo estudio El daño al ADN en 10 voluntarios varones fue reducido de un 12.5% a un 9.6% con el consumo diario del jugo de moras azules rico en antocianinas durante 6 semanas, según los descubrimientos publicados en el European Journal of Nutrition Este efecto sobre el ADN se puede deber a los fitoquímicos presentes en la bebida de moras azules Los cuales pueden ejercer un efecto de protección en contra del daño oxidativo al rastrear las especies reactivas de oxígeno en la sangre El jugo de moras azules contenía una dosis diaria de 375 mg de antocianina Nueva tecnología incrementa el sabor de las bebidas con ayuda de ondas sonoras La oficina de patentes y marcas de Estados Unidos ha aprobado una nueva patente para un método que asegura incrementar significativamente el sabor bebidas como Perrier y vinos en pruebas de degustación Cuando estos productos son expuestos a ondas sonoras de un transpondedor inmerso en el líquido Desarrollada por el inventor Alfonso Casoni de Las Vegas, Nevada Fundador de la compañía Medsonix Fue aprobada por la oficina de patentes en Estados Unidos el 12 de junio de este año Aunque fue presentada hace 6 años Dicha patente describe un método por el cual una bebida es sometida a ondas sonoras de un transductor sónico de baja frecuencia El transpondedor Casoni se sumerge en el líquido emitiendo ondas sonoras de 1 a 1000 Hz por un tiempo óptimo de 30 minutos Las bebidas que podrían ser tratadas incluyen aguas, jugos, refrescos, bebidas deportivas, bebidas lácteas, bebidas alcohólicas, bebidas calientes Y la patente reporta que dicha invención ha sido probada en una amplia variedad de alimentos donde se han reportado importantes mejoras en el sabor y la textura del producto Consumo de lácteos puede alargar la vida Incluir cierta cantidad de calcio en las comidas ayudaría a prolongar la vida de los seres humanos Los resultados mostraron que los hombres que consumían la mayor cantidad de calcio a través de los alimentos tenían hasta un 25% menos de probabilidades de morir por cualquier causa y un 23% menos de hacerlo por enfermedad cardíaca en comparación con quienes consumían menos Concretamente, el grupo que más calcio ingería tenía un consumo de casi unos 2000 mg por día Mientras que los que menos lo hacían no superaban los 1000 mg de calcio El consumo recomendado de este nutriente es de unos 1000 mg para hombres de entre 19 y 50 años y de unos 1200 mg para los mayores de 50 Tecnoalimentos Expo está a punto de comenzar 100 empresas, más de 3000 m2, 3 días de exposición Encuentra lo último en tecnología alimentaria Te esperamos en el World Trade Center de la Ciudad de México del 7 al 9 de agosto Informes y registro en expotecnoalimentos.com Tecnoalimentos Expo 2012 Tecnología aplicada a la innovación copilado especialistas.com peer-desviperada.com